Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Erika y hoy os traigo una mini compra de Mercadona Así que, vamos a ello Bueno, pues como ya he dicho, va a ser una mini compra El ticket, ahora os lo enseñaré Vamos, me he gastado un dineral Dinera Me he gastado mucho para lo que traigo Y sobre todo son cosas para el cumpleaños de mi niña Que va a ser ahora, vamos, pasa mañana Y le he comprado unas poquitas de cosas Y va sobre todo a por la tarta que le voy a hacer a la tarta de Kinder Bueno Que ya os la enseñaré también, como la hago Bueno, lo voy a hacer ahora después, a continuación Para ya dejarla hecha Y ya voy a comprar las patatillas y eso Porque las bebidas y eso las van a comprar en otros sitios que son más baratas Vamos, las Coca-Cola y las Fanta y eso Así que os voy a enseñar lo que he comprado Que os digo que No he comprado casi nada Sobre todo patatillas y cosas de esas Así que el que quiera la La compra fitness Que se vaya Que hoy va a ser más que nada La guarrería Voy a empezar Bueno, voy a empezar, mira Por los desodorantes Que nos quedamos sin ninguno Este se lo he cogido para mi marido Hace Ah, mira mi uña Me he hecho la uña Para mi marido Hace Los precios los dejaré por aquí Pues un desodorante de bola Porque después sí tenemos Y nos habíamos quedado De sin bola Luego este lo he cogido para nosotras Para mi uña y yo Que es perfume Fashion Rolón No sé Nunca lo he probado Va a ser la primera vez El de avena Que me lo recomendó Una de vosotras Estaba muy bien Así que me Me he decantado por este Y por este Van igual Vamos De seda Seda 48 horas suave Y este es afrutado Vamos, tiene los de spray también Que igual los cojo también Para probarlo No sé Pero ya os digo Es que iba Más que nada Para la tarta Pero bueno Ya venía ella Y ya ha cogido también Bueno que eso también Se lo tenía que comprar De todas formas Vino Fidencio Puesto para los tintos Con casera Casera También Luego cogí Gelatina de esta neutra Pues para la tarta Que yo creo que tengo ahí algo Pero por si acaso Porque son 8 láminas Las que necesito Vienen 12 Yo creo que hay 8 No tengo Entonces Pues he cogido esto Luego ella cogió Esto también Para su cumpleaños Para Un dulcecillo Que le quiero también Coger Una bolsa de esta De De gominola Luego cogimos Este Pate Light Para probarlo No sé Ya lo cojo para probarlo Digo bueno Pues cógelo Lo probaremos Cogí también Estas patatillas Porque Un momento Vale Pues como Creo que iba diciendo Unas patatas Pues porque no tenía ninguna 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 La verdad que ahora No comemos patatas Pero yo por ejemplo Si hago un puré Le echo una patata Aunque me ha dicho El hombre que no le eche Todavía hasta el martes No voy Así que no me cambiará El menú Que no le Yo se la echo O para que si no No voy a dejar El pesito Así que unas patatas Pues eso Por tener una patata Y a la sopa de pescado También le echo Una patata Que Me habéis dicho también Una de vosotras Que os la hagan Ya pues cuando la tengan Que hacer otra vez Pues la grabaré He cogido una burrata Pues Esto es mi niña Más que nada Que se la ha antojado Para ensalar La verdad que está muy bueno Trae poca fecha Así que esto Eso no lo tenemos que comer Ya en estos días No lo voy a meter La nevera Me notaréis Que estoy un poquito Refriada Luego he cogido La Esta La Crema De Queso Vamos La fila delfia De Marca blanca Pues del Mercadona Pues Para hacer La tarta Jamón serrano Pues Ya sabéis Para mi tostadita Para Nuestra tostadita La verdad Es que la que más Se los como yo Porque mi niña Desayuna en el instituto Y He cogido dos Chocolates de estos Que yo creo que también tengo De este Pero bueno Para rallarle un poquito Por encima La tarta Porque ella la quiere De kinder Bueno pero blanco Queso curado Sí Curado Cuñitas El número 4 Pues Este ha costado 5 con 33 Viene ya cortadito Que viene La verdad Es que Súper apañado Porque Vas cogiendo Y vas comiendo Mira hay que cortar Y se te hace cortando Y nada Nata Igual para la tarta Que era más Que nada Para lo que iba Luego he cogido Estas barritas Porque en otro vídeo Habéis visto Que cogí De la Skin de Bueno Bueno La verdadera Vamos Pero dice mi niña Que esta Si no Que se la eche dentro Y la otra Que está más buena Pues Para decorarla Y pues bueno Por eso voy a hacer yo Lo que ella me dice Eso hace su madre Queso like Que ya sabéis Que tengo un vídeo Con este queso Que no es normal Está buenísimo Pero vamos Que a mi marido También le gusta Un montón Ahora Queso abarte Queso sí Queso abarte Y también Pues para hacer Tortilla francesa De queso En fin Sobre todo para eso He cogido Esta leche Leche galleta Vamos Que esto igual También Es como la imitación Del kinderbueno blanco Porque Y mi niña Que también se le eche la tarta Que yo la receta Que he visto No lleva esto Pero bueno Vamos a ver Lo que nos sale Vamos a ver Niña el resultado Luego Si está buena o no Y ahora Eso ya lo tendréis Que ver en otro vídeo Luego he cogido Estos pimientos Del piquillo Porque os quiero Hacer también Una recetita Pate Pedro Ximénez Porque este pate Pues este pate Antes de que Pone un regimen Bastante Pues lo compré Para probarlo Y mi marido Estaba Y nos lo probamos Mi niña y yo Y está riquísimo Entonces lo he cogido Para que lo pruebe Porque es que está Bueno bueno Y así también Ahora para esta fiesta Pues nos llevaremos El regimen Bueno yo ahora Me lo he pasado Un poquito por alto Ahora lo voy a ver Pero no lo llevaremos Tan Tan estricto Pues el capuchino Caramel Pues esto le gusta A mi niña un montón Esto Por la mañana Es lo que ahora se toma Se echa Vamos Le he hecho un vaso de leche Tres o cuatro cucharas De esto Y un poquito de azúcar Y a ella le gusta No sé O le huele bien Pero yo No lo probamos Luego he cogido También tomate seco Porque dice mi niña Que ella ha visto Una receta Que con tomate seco Y bueno Pues venga Tomate seco Dos de manderita Están bien ricas Tres tomates Pues para Comer un tomate picado Porque ya estamos Un poquito altos De esa De la primera Y a esto le digo Que ayer nos comimos Una pizza Porque esta compra La hice ayer Más bien por la tarde Noche Entonces la estoy haciendo Ahora por la mañana La estoy grabando Ahora por la mañana Y ayer nos comimos Una pizza Mi niña y ella Porque íbamos a llegar tarde Que fuimos eso Hacernos la uña Yo me la hice así Mi niña se la he hecho De otra manera Muy bonita también Y Y como íbamos a llegar tarde Pues Nos comimos una pizza Y ya está No hay que sentirse culpable No Le he cogido esto Que qué pena Ojalá fuera esto En vez de O esto Recién nacía Me daba igual Pues nada Ya va a cumplir 20 años Mi niña Me da mucha pena Esta dos lechuguitas Me la trae mi marido También le enseño Esta no se va a comprar Y ahora vamos a A por lo importante 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 para mi niña Vamos Es la que se lo En mi amiga Es la que se lo va A mi niña Conmigo Se lo van a comer Pipa Pues pipa Barbarcoa de estas Que están bien ricas Pues eso Por lo que es la de estas A toda la noche De cachondeo También le haré yo Algunos dulces No sé A ese tiempo Me da Porque la tarta Y no sé Si le haré también Algunas flores de manzana Que ya lo habréis visto No sé Ya enseñaré un poco Por encima Lo que hago He comprado Estos también Porque esto también La siempre ya Nos dejamos yo Y eso Pues también Están muy buenos Hay más barritas De estas Para echarle a la tarta Voy a coger a bulto De uno que está Nacho De esto Que es imitación A los doritos De esto hemos echado Vamos Hemos echado No, no he echado Ya Una Ennach De maíz Barbacua Esto que ponía Novedad Yo no sé Como me llevo tiempo Sin comprar Y no miro Siquiera Paso por Cuando paso Por ese pasillo Paso sin mirar Pero ayer Ya miré Y digo Mira Están venidos Nuevas Y Pues Ya me dirá Ella Cómo están Unos Crunches picantes Esto sí lo he probado Y esto está muy bueno También Vamos Yo lo he probado Todo Menos 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 Las patatas Esa de que O yo no me acuerdo Bombitas Que son como Las palomitas De maíz Cuquito Que estos son como Los aspitos No aspitos No se llamaba esto No me acuerdo Cuquito Ya sabéis Todo lo que Lo que es Y Córtel Este De De Kiko Pipa Cacahuete En fin En fin Coste Rumba Pues yo Comprateo Y ahora pues Me faltan Las fogatonas La tarta No sé si le haré algún rice No sé Que veréis Me faltan Me faltan cositas Y pizza También Quiere que Compraré pizzas Y es que Ya os digo Que íbamos Más que nada Para hacernos la uña Y a comprar Lo que me hacía falta De la tarta Entonces Ah Yo sé Miro Porque es que Siempre me dejo algo He comprado Compresas de estas Porque Es que voy a probar De estas ahora Porque la De la marca Mercadona Me gustaba mucho Pero es que ahora Me hacen un robo ahí Y al final Acabo manchándome Y es un rollo Voy a probar esta A ver Vale un poquito más Vale Creo que son unos Cuarenta céntimos más Pero en fin Hombre Para lo que es Para tirarla Pero en fin A ver si con esta voy mejor Ya os diré Si me vais a comprarla más Pone 8 horas de protección Bueno 8 horas No las tengo Pero en fin Son súper Y ya estaré viendo También el precio Para aquí Y yo creo Que ahora ya Sé que sí No sé también Si hacer una tarta de manzana O tengo manzana No sé Porque yo Mi pensamiento Era hacerle una merienda Una merienda esta tarde Pero no sé Si mi marido se va O no se va Y todavía no lo sabe Así que No sé Yo le voy a hacer la tarta Y ya si viene Y si ya le hacemos una merienda Pues Lo menos para que Para que sople las velas Pues ya Ya veré entonces Lo que le hago Así que nada Este vídeo Lo dejo por aquí Y ya Y ya el vídeo Y ya está Ya si yo un día Me dicen Pues yo quiero salir Pues entonces lo saco Pero si no No me gusta Me sacar a nadie Sin su permiso Entonces eso Dejo ahora Esta compra por aquí O subir esta compra Esta sola Una mini compra Que El precio 75,31 Vamos Y llevo chuchería ¿No? Chuchería Nada más Pero aquí Ya está Lo he guardado Para luego quitarlo Y lo dejo Lo subiré el lunes Y a lo mejor Os pongo El jueves Y el viernes Porque como He hecho el aviso Vamos Ya lo veréis El jueves y el viernes Porque es que no lo he podido subir antes Porque En un vídeo Está el regalito de mi niña Y ahora Que voy a contar una cosa Resulta Y viene a parar Que Que me Que mi Vamos Mi sobrino Y su mujer Y su novia Que me ven Entonces Todo lo que le está La tarta de pañales La bañera Lo otro Todo lo habían visto ya Yo creía Que no me veían Es verdad Yo vamos De verdad Que creía Que no me veían Así que Mi niña No sé Mi niña me ve a veces Otras veces no Según a ella le parece A veces me dice Si lo he visto Y otras veces No me dice nada Así que Regalo Está dentro De un vídeo de eso Y no lo quería poner Hasta que no pasara El cumpleaños Que se lo demos Así que Tengo que tener cuidado Con esas cosas Ahora con lo del amigo invisible Y todo eso Tengo que tener cuidado No lo enseñaré O lo enseñaré Ya cuando pase Porque Hay gente Vamos Mi hermana y eso Si sé que me ve Y mi madre Pero ellos Ellos no creían Que me veían Así que nada Ya está Ya no doy más la chapa Voy a ponerme Así que me veréis Con la misma ropa Pero ahora Os voy a hacer Acabar El de la bebi suegue Con la tarta de mi niña Así que Pues nada Espero que estéis pasando Una feliz fiesta Hombre Que todavía falta un poquito Para las fiestas Pero Pues este mes de diciembre Pues espero que lo estéis pasando bien Y que todos estéis muy bien Y un besito Muy grande para todos Si te ha gustado mi vídeo Pues no te olvides de suscribirte Darle a like Comentar y compartir Adiós Adiós